Hola que tal chicos, como están? Yo soy Moro y esto es Sammy Moro y hoy estoy con Sammy en un video especial Hola chicos, como están? Yo soy Sammy y bueno estamos aquí con Moro Cuéntanos que vas a hacer hoy Moro? Hoy les voy a enseñar una nueva casa porque ya me compre el Game Pass de dos pisos Y aquí están algunos subs con los que estoy Saludos, saluditos a Alex Berto Y un saludo especial para Michelle y Mite, que fueron las que me ayudaron en esta casa Michelle fue la que me construyó la casa totalmente Pero Mite me estuvo dando muchísimo dinero así que muchas gracias Mite Miremos, aquí está el policía Estoy bailando, ok O sea, él me protege siempre, está perdiendo mi casa así que un agradecimiento, ok Y listos, vamos a entrar a la casa de Moro Ok, voy a darles un pequeño tour de cómo está Aquí encontramos nuestra pequeña sala Que es como, aquí viene con una TV Libros para leer, para los que sean nerds, ok A ver, vamos a sentarnos Moro A ver, vamos a sentarnos Vamos a ser felices, vamos a ser felices Aquí estamos todos sentaditos Y pues, bueno Vamos a ver lo que sigue Aquí encontramos una fogata en la que puedes Encender fuego Y hacer tus malvaviscos Ah, rayo, ya se me acaban tan rápido los subservientes A ver, ¿ah, también podemos hacer? Oh, Rose Marshmallow A ver, déjame abrir Voy a abrir las puertas porque hay que entrar algún sub Déjame pagarlos esto, la luz y todo Pues también $1252 ya la luz con esa nueva casa Pero está bueno Está bien, tengo mucho de money Ahora, ¿a dónde vamos, Moro? Y pues, bueno, aquí está un cuarto Y como a mí te me dio mucho dinero Le dejé poner las imágenes que ella quisiera Y me puso chinos locos Ayúdenme Los chinos Para los que les gusta ya los conocerán Aquí está Los chinos locos Ayúdenme, ¿este tiene cara de pervertido o qué? Hay gente Y aquí es Este es el cuarto más bien de Michelle Y hasta Michelle dice chinos ricos La Michelle suena Este es el cuarto de Michelle Ella se lo hizo porque ella construyó la casa Ajá Y Mite ayudó con las fotos que puso de chinos Y aquí está el cuarto de Mite Y puso un corazón y un chino al lado Ay, sí Este chino es un nerd Chinos feos, ok Y aquí ya está la tele Ok, también tiene su tele Y libros, muchos libros Muchos libros Y aquí tenemos una escoba para barrer Vamos a barrer la casa Oye, sí Hay que barrer Estoy barriendo O sea, miren qué responsable soy Ahí barriendo Ay, sí, muy responsable Si te viera mamá Sí, se desmayaría Oye, sí, es cierto Diría, esto no es real Y bueno, nos vamos a esta habitación Que es la de mis autos Y yo los piste a... Es tu garage, ¿no? Sí, es mi garage Y aquí, aquí puse un carro verde Porque es mi color favorito Oh, mira Y también puse uno morado Que es de los colores así como casi femeninos ¿Qué son estas, moro? Ah, estas son unas... ¡Ja, ja, ja! ¡Sami se atoró! Ah, me bugué ¡Sami se atoró! A ver, déjame ayudarte, compañera Interact Ay, te mueves muy... Estás zamboleando, ¿sami? Muevo mi bumbum Ok, ¿no? Y aquí está para apagar todas las luces Por si ya no quieres gastar luz Aquí está Y ya, aquí prendes todo ¡Sí! Listo Y aquí tenemos una cocina Que está bien chula Miren, aquí puse unos frappés así bien ricos Miren, me lo voy a tomar el de fresa ¡Ay, yo quiero, yo quiero! Vamos a comer como tragones aquí todos Y aquí tenemos nuestra lavadora Voy a hacer una lavandería Dora, lavadora, lavadora Ok Voy a lavar mi ropita aquí Miren qué responsable soy Oye, este no es morro Morro nunca hace nada Ok Morro casi no hace nada Te estoy ayudando a la chula Y aquí ¿Qué? Ah, veo el bumbum de Sammy Oye, ¿qué te pasa? Y listo, ya que se debe de lavar Ahora nos vamos a la siguiente Que es la de al lado Ahora nos vamos a la de al lado Ayuda ¿Dónde te quedas? Ay Siempre en el show Ay, ¿sabes? Siempre te bugueas O sea, Sammy la bugueadora Me muevo su puñeto Oh, lo siento Estoy lavando la ropa La ropa es más importante que tú Ok, ¿no? Ay, qué gracero Porque es la de al lado Y aquí soy un pequeño Brian Educado Oye, el policía me quiere salvar Señora, ¿está bien? Miren, o sea, miren qué policía es este Ay, morro, mi cuerpo ¿Qué? Me besa Ay, es que mira Chicos, ustedes no ven mi pantalla Porque yo me llevo con piernas Gracias, señor Frack Por ser el policía Y proteger esa gran casa Uy, usted me cortó las piernas Usted me cortó las piernas Así que vamos a meter la ropa Como un niño todo educado Oye, moro ¿Qué? Traspaso paredes Veme Uy, qué le pasa A ver Grábame, grábame Espérame, espérame Ese es el de Clau Este cuarto se lo hizo a Clau Ah, ¿y a mí? Es que no alcanzó el espacio Oye, baja A ver, voy abajo A ver qué Sammy hace abajo Sammy, ¿dónde estás? Acá estoy Oye, acá estoy Ah, ya Ya te vi Mirame A ver, traspasa paredes Uy, Sammy es una hacker Sammy, pasa los hacks Y miren, aquí tenemos un pequeño baño Que está bien suculento Y con este cuadro de brot y colas Oye, moro Ve la pared ¿Cuál pared? No, la del baño O la del baño Ok, ok Y aquí está el policía entrando Uy, Sammy pasó como hacker Bueno, listo Vamos al piso de arriba Ok, vamos al de arriba Vámonos Uy, es que no puedo subir Porque traspasa paredes Y Sammy la traspasa No, nos invitaron a una party Pero a veces no vemos Sí, porque estamos grabando Exacto Y aquí tenemos una PC Tenemos una PC aquí Y aquí hay otra fogata Como dijo Sammy Para asarmar los bizcotes Y aquí está el cuarto de Clau De mi madre amada Que le hice Uy, sí Aquí está morado Como le gusta Un saludito a mi galinática Que se unió Un saludo Ok Y aquí está un cuarto De entrenamiento Así que si quieres matar a alguien Ven a mi casa Muere, Sarita Muere Muere, Sarita Muere O sea, nada más piensas en la persona Que quieres matar y ya Ok A ver A tú a quien quieres matar Muere, Luciano Ok Muere, Luciano Quiere matar a Luciano La Sammy Luciano, perdón Muere, Asa Muere Mi te quiere matar A Asa Ah, sí, un piano Aquí ya está Ahí voy a tocar el piano A ver Oportunidades Oye, el moro tiene clase Ok Sí, yo tengo clase Exacto Qué buenos modales Tendore otra vez Wow, man Listo Gracias Y aquí tenemos algo muy especial De hecho, ya me compré de estas monedas de las otras Y ya me compré las palomitas En el Netflix Vamos a ver Netflix Vamos a ver Netflix aquí La verdad es un pequeño truco de poner el cuadro del Netflix O sea, parece que estás viendo Netflix ahí con amigos O sea, vamos a ver todo es una función Ay, me caí del mapa Y ahí estaba el cine como les mostré Ay, ayúdame Urié Bueno, un simple truco Me pongo a sentarse A ver si me aparece Sí Sí Ya Ay, nadie me invita Nadie me invita a tu casa, men Ok Ay, aprovechando que aquí tenemos el teléfono para invitar a amiguitos Ajá Es que miren Antes hacíamos parties Pero todos se pueden unir O sea En cambio Si llamas a la persona que quieres invitar Hola Aló, Sammy Sammy eres tú Aló, aló Hola, Moro Sí, ya voy para tu casa Y aquí está mi pequeño cuarto Que está muy bonito Y aquí tenemos mis juguetitos Pero muy chiquito Porque a mí me gustaría un cuarto más grande Miren, juguelo con el pulpo Y entonces el pulpo Atacó Al unicornio de Mite Oye, sí Y aquí tenemos una vista muy bonita Hacia afuera Oye, sí Es como vista hacia el mar Ok Ajá Y miren Aquí tenemos como una mini piscina para O sea Esa no es una piscina completa Tenemos otra más grande afuera Órale Tienes hasta piscina Esa no es para dar presentación Espera Me deja que me cargue Ok Two hours later Y aquí está el chico banana O sea Mi gran chico banana ¿Puedes jugar con el chico banana? Señor chico banana ¿Qué opina de la vida? Me gustan las bananas Ok Listo Y pues bueno Creo que ya serían todas las habitaciones de esta Y pues vamos a la parte más emocionante Exacto Ahí yo Exacto Vámonos Aquí Aquí afuera está mi piscina Ok Aquí está mi piscina O sea parece olímpica Está muy padre O sea tampoco está tan grande Siéntate En uno A ver voy a sentarme aquí en el mismo abuelito Que es el verde Ay 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 La mite peleándose Que diga la Michelle Eh Uh Ahí sí Y aquí está el policiano Hablando con su ropa Policiano se va a mojar su ropa Y aquí es como un comedor Como cuando quieres comer acá afuera Ajá Aquí afuerita Y hasta ahí Puedes traer la comidita Y ahí te quedas sentadito Ahí como un Como unos buenos amiguitos Oh mira moro ¿Qué tenemos por acá? Tenemos una hamaca En la que puedes acostar Oye Oye Yo quería estar ahí Gol Y aquí tenemos una mini portería Mi hijo Michelle Que no tenía tanto espacio Pero sí quedó padre La verdad Gol Oye ¿Por qué gritan así? ¿Qué les pasa? Pero así es el sonido Cuando Oye moro Esta casa no tiene mucha seguridad Eh Me puedo brincar Gol Gol Oye moro Mira Este truco Este truco Guay Salió Sammy Guau Oigan Esta casa no es muy segura Ah Ayuda Una mansión que podrían robar pronto Ok Oye si siento Esta mansión no parece de ricos Porque me pasa que cuando voy a la casa de mi Te me siento pobre Antes tenía mi otra casa El pensé a pobre Me quiera arrestar Ok Ayuda Por infligir la ley Oigan chicos Pongan en los comentarios Si les ha gustado esta casa de morro Si la verdad Está muy padre Gracias de nuevo a Mite Y a Michelle Que nos vieron ayudando Para el construir Morro Para la construcción de esta casa ¿Qué? Este es un proyecto que estoy haciendo Después les cuento Va a salir en otro video Órale Morro Podades Un saludito a Julie Paul Que se acaba de unir Un saludito Y un saludito a todos Los del server Que son Amiga linática Federico Praxiu Hugo Rebs Julie Paul Michelle Mite Moro Lola Mora Lola Ya estoy leyendo Moro Lola Moro Sammy El más cool de todos Ay si Sammy la pro Eso que Y de polar black De nuevo le agradezco A Mite Y a Michelle Que me ayudaron Mite con el dinero Y Michelle Construyendo Muchas gracias Un saludote muy especial A Mite y a Michelle En serio La casa Se rifaron O sea La Mite se rifó Con el money Mamoni Y fue la Mite Pues con la Que diga La Michelle Con la casa Que le quedó Súper chula Hola Moro ¿Cómo estás? ¿Eso qué? Ando aquí haciendo Ok O sea Miren Esta Esta para bañarse Miren O sea Ahí me ven todos Mírenme Ahí me ven todos 7w7 Ah Déjenme Oye Morro Vamos a despedir El video Acá afuerita Aquí están todos Y pues bueno chicos Gracias por ver este video Les agradezco A todos Por verme Gracias Y no olviden Dejarle un like A este video Y comentar De el 1 al 10 Que tanto les ha gustado La casa de Moro Y que creen Que le debería de agregar Chicos Y bueno chicas Pues mi nombre Es Sammy Mi nombre es Moro Y nos vemos Hasta un próximo Y él es el policía El policía Pro barbudo Y ella admite Yo soy Sammy Ella es Julia Ella es Moralola Ella es de Polar Black Él es de Michelle Él es Hugo Pat Y Y ella es amiga linática Y esta es mi casita Toda bonita Y nos vemos Hasta un próximo video Bye Chao Bye Bye Bye